Soy feliz teniendo amor Quisiera tenerte junto a mi Pero ser buen y reproches Que me llenan de dolor Pero que muy pronto en ti Renazte ese algo del ayer Oye nena no presumas Que también se olvidará Esta vida si no puede seguir Lo que quiero es solo tu calor Márchate en mi bien Pero no olvides que sin ti Yo me quedo aún sintiendo amor Música Tú me haces creer que está por nacer Un nuevo día para nuestro amor Más cuando nazca el sol La felicidad Otros rumbos me darán Eres sombra y luz Eres sombra y luz que encuentra mi existir Soy esclavo de tus besos Que aturben mi vivir Sin saber que hacer Con mi soledad empezaré Esta vida si no puede seguir Lo que quiero es solo tu calor Márchate en mi bien Pero no olvides que sin ti Yo me quedo aún sintiendo amor Música Soy feliz sintiendo amor Soy feliz sintiendo amor Música Soy feliz sintiendo amor Música Soy feliz sintiendo amor Música Música